Así repito nomás la historia de un conjunto de hebreños, los Doltos. El que le habla junto con Coyo, con él tuvimos la... La alegría, el honor de haber estado con ellos, de haber viajado... La verdad que con los Doltos se conoce todo, todo, todo el lugar increíble. Como uno quiere bastante este gran conjunto, todavía sí, Cavier Román, Walter Volarte, Tito Bandía, César de Chicago, que hace poco ha cantado acá, la semana pasada, y Walter Volarte, Fernando Volarte. Sí, en mi grito, si voy a dar una sorpresa, no van a dar una sorpresa, estén todos, sí. Vamos a recordar, vamos a... Vamos a esperar a esta lucha de Breña. Entonces, él no pudo ir a la grabación, porque ya estaba comprometido a ciertos trabajos como Chey, pero ya había dejado dueña de los Doltos. Entonces grabamos esa canción, y quedó inclinada en su primer disco. Y es verdad que a partir de ese momento, se genera una rivalidad musical sana de patas. Sí. Ajá. Que desde el cielo se mire en el mar, igual que ella. Quiero que te piense mi amor, y aunque a la ronda le quiera salir, aunque la noche yo tenga fin, espérame, espérame. Espérame, ¿cómo se llama? Ahora que, juntadme cabeza de ti, ¿qué se llama? Ahora que, ya no te tengo junto a mí. Ahora que, así. Ya no te tengo junto a mí, y en la distancia solo vio sentir, y solo quiero, gríndate, espérame. Como una estrella, que del cielo se mire en el mar, igual que ella. Quiero que te piense mi amor, y aunque a la ronda le quiera salir, aunque la noche yo tenga fin, espérame, espérame. Espérame, espérame. Sé que el día vendrá, cuando al fin fuera yo, Él nos hará un entero Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor En aquella yo Finalmente podré Lograr el motivo de la vida que es amor Amor, amor, amor Si viviré amor, 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 amor Si viviré amor, que es para ti Estas cosas que hoy Que piensan sentir Lo que es de felicidad Si hay que un día vendrán Con lo que pueda yo De mostrar a mí En aquella yo Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor, amor, amor Si viviré amor, que es para ti Si viviré amor, que es para ti Que las gracias creer amor, que es para ti Que viviré amor, que es para ti Si, 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 si Yo no puedo darte más de lo que ya te di Siempre ha tocado mi vida esperando ese grado de ti No, 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 no puede ser Mas ya no te puedo a querer No quiero insistir, ¿para qué? Yo no puedo darte más de lo que ya te di Como lo que hice siempre pensando en mí Como lo que hice Pasa lo que puedo creer No quiero sin ti Para qué No quiero sin ti Para qué No puedo darte más de lo que ya tení Como lo hice siempre pensando en ti No puedo darte más de lo que ya tení No quiero sin ti Para qué No quiero sin ti No quiero sin ti No quiero sin ti ¡Suscríbete al canal!